finalmente se confirmó la llegada de marcelo zarachi el ex river ganador de la copa argentina con el club atético river plate y la supercopa 2018 se confirmó la llegada a boca nada más y nada menos cruza de vereda totalmente es verdad que jugó tan solo un año y que jugó en 2018 lo último que se le vio zarachi que bueno luego terminó yendo a red bull leipzig la verdad que fue una compra desde lo económico súper redituable para river porque lo habían pagado muy barato rendió y lo vendieron muy bien a un club de mucha importancia la verdad hoy en día en la bundesliga y bueno se ve que va a jugar en boca veremos cómo dirá a zarachi si se podrá adaptar en river la verdad la camiseta no le pesó en su momento le ganó la titularidad a casco que venía algo golpeado que no venía consolidándose recordemos que el pili van gioni había dejado ese lugar y casco todavía ahí no se había afirmado como titular había perdido el puesto justamente con zarachi luego bueno posteriormente ganando la copa en madrid contra boca milton casco se consolidó y ya la gente de river lo empezó a querer una copa que también marcelo zarachi posteó y puso festejó digamos con la medalla de camilo mallada la victoria de river así que bastante polémico en ese sentido el uruguayo veremos cómo le va en el club de la rivera bueno lo último que se le vio fue en garatasaray un club muy importante que hoy en día está mauricardi que causó un revuelo terrible en turquía y viene del levante viene de la segunda edición de fútbol español no viene muy bien en estos últimos meses harachi pero creo que para el fútbol argentino puede estar muy bien quizá boca tiene a sandes ahí tiene a valentín barco que es una gran promesa del fútbol argentino y no sé si está para jugar zarachi titular esta fábrica también claramente bueno últimamente al menos está probando a fábrica y lo está probando valentín barco un poco más adelante veremos veremos cómo le va al surgido de danubio en uruguay con cuatro partidos en la selección uruguaya convocado en la copa américa 2019 y bueno que river fue pedido por gallardo como todos saben y jugó 30 partidos veremos cómo le va ustedes que creen es una tradición algunos dicen que en el verano se ofreció a river o que se ofreció reiteradas veces según lo que algunos posteos indican y que de michelis la verdad que no lo tuvo en cuenta como para que de regreso a argentina a river y bueno el jugador uruguayo decidió cruzar totalmente de vereda irse al club clásico rival de river boca juniors veremos cómo le va repito ustedes qué opinan cómo le va a ir si le va a ir bien a zarachi si va a fracasar en boca si boca está armando un buen equipo con este mercado de pases y si lo más importante de esto si creen que es una traición porque pasa de river a boca es verdad que pasaron cinco años y es verdad que jugó muy pocos partidos 30 partidos hoy en día no es mucho pero bueno salió campeón de la copa argentina de la supercopa y fue un poco parte del plantel de la libertadores que ganó aquella copa recordada por los hinchas millonarios si ustedes creen que es una traición por favor comenten luego y si piensan que es algo leve bueno también queremos leer sus comentarios si te gusta el tipo de contenido seguinos danos like y compartirlos te gusta vamos a seguir haciendo vídeos de este estilo suscríbase que es muy importante para nosotros comenten qué opinan de este tema y hasta luego